Vive de noche muy fría, pues nunca duerme con su mujer. Zapatos caros, trajes de alpaca, gasta perfumes de hasta tres mil. Muy a la vista, con roles de oro, tirarse el rollo y bien vivir. Dandy, Dandy de la noche, Dandy, ¿cuándo cambiarás? Dandy, eres un derroche de vicios y hostilidad. Dandy, Dandy de la noche, Dandy, eres un Don Juan. Dandy, Dandy, que todo se acaba y siempre esa planta no tendrás. Vive de todas, no ama ninguna. En otros tiempos, tuvo un amor de salud. Nunca sacó nada y solo a ella entregó su amor. Nunca te cruces en su camino y no pretendas ser como es ser, pues si es preciso te pega un tiro y nada pasa, lo sabe hacer. Dandy, Dandy, ¿cuándo cambiarás? Dandy, eres un derroche de vicios y hostilidad. Dandy, 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 eres un Don Juan. Dandy, que todo se acaba y siempre esa planta no tendrás. Dandy, Dandy, Dandy de la noche, Dandy, cuando cambiarás. Dandy, Dandy, eres un derroche de vicios y hostilidad. Dandy, Dandy, Dandy de la noche, Dandy, eres un Don Juan. Dandy, Dandy, hombre, Rodríguez. Gracias por ver el video.